El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés aseguró que tras la consulta de revocación de mandato, se esconde la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de satisfacer su evolatría, acabar con el INE y asegurar que Morena mantenga el poder. Este lunes compartió en sus redes un nuevo video en el que argumentó que con los 3.800 millones de pesos que costará la consulta, se podrían comprar 9 millones de vacunas contra el COVID o se podría pagar durante un año el tratamiento de todos los niños que padecen cáncer en el país. Anaya Cortés sostuvo que la consulta es una estupidez, toda vez que lo que se pretende es hacer una ratificación de mandato. Pero ahí no acaba el absurdo. O sea, vamos a suponer que la mayoría votara por quitar a López Obrador. ¿Sabes quién queda como presidente? Lo dice la Constitución en el artículo 84. Provisionalmente se quedaría de presidente un diputado de Morena, el que ahorita es el presidente de la Cámara. Y luego los diputados de Morena, con su mayoría, escogerían al sustituto de López Obrador. O sea, gastar 3.800 millones en la revocación de mandato no tiene sentido por donde lo veas. Lo más grave, consideró el panista, es que Morena está usando la consulta para destruir al INE. Ese camino, sentenció, es el mismo que han tomado muchas dictaduras en América Latina.